Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a la segunda parte de tejidos excitables, en este caso músculo esquelético. En estas imágenes vemos básicamente los distintos niveles de organización del músculo esquelético, en sus partes más gruesas, sus fibras, hasta la formación de las mía fibrillas con sus arcómeras, sus líneas Z, etc. Cosas que deben repasar la histología y algún otro concepto que también es importante repasar, por ejemplo como el de unidad motora formado por la motorona alfa y las fibras de esa motorona que inervan a la fibra muscular. Y en el gráfico de más abajo lo que pueden ver en este sector es la unión neuromuscular, una zona que va a ser importante en este tema porque es donde se va a producir la liberación de acetilcolina, su unión a receptores nicotínicos, el fin de la acción de la acetilcolina por la acetilcolina esterasa, la despolarización de toda la placa terminal del músculo esquelético y los procesos de contracción que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Pero antes de empezar, vemos el potencial de acción del músculo esquelético que es básicamente muy similar al de la neurona con su fase de despolarización, el pico, alcanzado el pico de potencial, una fase de despolarización y una pequeña fase de despolarización que se nota mucho mejor en este gráfico de un registro, digamos, in situ de un segmento de músculo esquelético donde se pueden ver claramente las tres fases. Y asociado en este punto al gráfico potencial de acción, la contracción, digamos, el gráfico de contracción del músculo esquelético donde podemos ver una fase de latencia, donde el músculo está en un estado de reposo, una fase de contracción de subida inicial y una fase de relajación un poco más, digamos, más lenta y prolongada de relajación hasta que el músculo vuelve a alcanzar su estado de reposo esperando le ha llegado un nuevo estímulo, un nuevo potencial de acción y un nuevo evento de contracción. En este punto la cinética de los canales de sodio es la misma, o sea, están cerrados en su estado de reposo, abiertos durante la despolarización e inactivos durante el proceso de repolarización. Ahora, fijémonos básicamente en este gráfico desde el número uno de lo que es la unión neuromuscular, sí, la fibra, la terminación, digamos, axónica de la motorona alfa y la liberación de los granulos que contienen acetilcolina, los cuales una vez que están en la hendidura sináptica se van a unir a receptores nicotínicos de acetilcolina que fíjense aquí están cerraditos y acá están abiertos estos canales, digamos, el receptor nicotínico de acetilcolina es una proteína pentamérica que tiene dos regiones de unión para la acetilcolina. Una vez que la acetilcolina se une al receptor, permite un cambio de conformación y deja pasar la entrada de sodio y de potasio, con lo cual se produce por la acción de la entrada de sodio una despolarización que abarca todo, digamos, el túbulo T. Esta despolarización alcanza el túbulo T y alcanza un receptor que está en la membrana del túbulo T que es el receptor de hidropitidinas. Este receptor de hidropitidinas, que es un canal de voltaje, está en íntima asociación con un receptor de rianodina de tipo 1 que está en la membrana del retículo sarcoplásmico de rianodina y en este caso esa estrecha, digamos, relación entre ambos receptores actúa de gatillo de disparo para la activación del receptor de rianodina y la posterior liberación de calcio a través de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico con la liberación del calcio disponible para luego para la contracción. Fijémonos en la siguiente diapositiva, como una vez que el calcio es liberado de los sistemas terminales del retículo sarcoplásmico se produce su difusión, digamos, a los filamentos delgados y gruesos. Esta unión del calcio a la troponina C, que vemos en este gráfico, descubre los sitios de unión de miocina conectiva, se produce la formación de los enlaces cruzados entre actina y miocina, el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los gruesos y finalmente el acortamiento y la posterior relajación. Ahora, en esta parte lo que vemos es cómo una vez que se produce la recaptación, ese calcio tiene que se volver a retículos sarcoplásmicos. Bueno, el bombeo de calcio de regreso al retículo sarcoplásmico se produce a través, principalmente, hay descrito esto transportado de hermas, principalmente a través de una bomba de calcio que se elimina cerca 1 por sarcoplasmático, digamos, y endoplasmático, de ubicación sarcoplasmática endoplasmática, es una bomba de calcio de tipo 2, que por supuesto consume de energía y que es la que bombea el calcio de vuelta al retículo sarcoplásmico. Una vez que se libera el calcio de la troponina, se suspende la interacción de la actina y miocina y vuelve a relajarse el músculo y a volver a su posición habitual, digamos, de reposo. Fíjense en este caso, lo mismo, ¿no? Fíjense en cómo se produce potencial de acción y una vez de producido potencial de acción, se produce la contracción muscular. En particular, es muy importante que tengan en cuenta estos eventos porque pueden ser, digamos, van a ser analizados a la guardada cruzada, en el cuestionario o en el parcial eventualmente, de manera conjunta, la desparalización y la fase de contracción. Y una característica que tiene el músculo esquelético, digamos, es que el mecanismo contracting no tiene, digamos, un periodo refractario. Sí, lo tiene potencial de acción, por supuesto. Entonces, la estimulación repetida, digamos, antes que se haya producido la relajación, produce una activación o una actividad adicional de los mecanismos contractiles y una respuesta que se agrega a la contracción ya presente, ¿sí? O sea, una vez que el músculo se empieza a relajar, un nuevo estímulo llega al nervio, al músculo, a la placa neuromuscular y produce otro evento de contracción. Esto es lo que se denomina suma de contracciones, ¿sí? Y, digamos, cuando estos estímulos son muy, digamos, intensos y repetidos en el tiempo, se dice que se puede producir un tétanos, una respuesta, digamos, una contracción tetánica. Y este tétanos puede ser, digamos, incompleto cuando hay periodos, algunos periodos de relajación entre los periodos de contracción o entre los estímulos que se suman o puede ser completo cuando no hay relajación ya entre los estímulos, el músculo no se relaja, ¿sí? Y queda continuamente contraído. Bien, esto es todo para músculo esquelético. Espero de no haber sido claro y cualquier duda con respecto al tema, la biografía o cualquier otra cosa que necesiten consultar pueden hacerlo sin problema. Nos vemos en el próximo video de músculo esquelético.